Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Como todo el mundo sabe, y también es como la comidilla de todos los días en esta semana, Disney Plus está ahora en nuestros hogares. Y como yo soy local y si no se han dado cuenta la intro, pues vamos a empezar con algunas películas del ayer y hoy. Unas cuantas películas que vimos en Disney Channel como que hace muchos años atrás. Y la gente ya pues dejó de lado otras plataformas y se está centrando en Disney Plus. Esta vez vamos a hablar de una historia que seguro ya vieron en el título. Mi novio es una superestrella, Star Trek. Una historia de esas que te entran al ojo como que nunca te va a pasar. ¡Jamás! ¡Empecemos! La historia comienza con este superestrella, Christopher Wilde. Un cantante super famoso, como les dije, al que no le faltaba nunca nada y tenía de todo, como todos los cantantes, ¿no? Aparte también tiene sus fans y unas más fans que otras, como esta chica que se llama Sara. Es una mega fan que está por ir a Los Ángeles a conocerlo. Lo va a ir a perseguir porque sabe absolutamente todo de él, o sea, es super fan. No, no les miento, ella tiene un álbum donde sabe todos sus movimientos. Extremadamente fan. La cosa es que a Christopher pues lo van a poner en una película, pero tiene que mantenerse lejos de la prensa amarillista y de cualquier paparazzi. O sea, no puede hacer nada hasta que él grave la película. Todo eso para salir en una película, ¡qué agotador! Por su parte, Sara llega a Los Ángeles y tiene una hermana que se llama Jessica. Que a ella no le interesa para nada la vida de Christopher Wilde y de ningún famoso. Pero como Sara no puede andar en la calle sola porque es chica todavía, se tiene que llevar a esta aventura de perseguidora exclusiva a su hermana. Sí, a la que no le interesaba para nada conocerlo. Christopher le importó muy poco que le hayan dicho que no salga a ningún lado hasta grabar la película. Y pues se va un ratito a cantarle en el cumple de la novia. ¡Feliz cumpleaños, Alexis! Sara lo encuentra, pero no logra contactar con él. La que sí tuvo esa suerte pues fue su hermana Jessica, quien se topa repentinamente con Christopher. Sí pues, pero así son las historias de amor, ¿no? Esas de a primera vista. Sí, esas. O sea, se topó como poquito, ¿no creen? Fue como un golpecito, pero bueno. La cosa es de que se sube al auto con estos chicos, aunque no los conoce, y se la llevan para curarla. No sé de qué, pero se la llevan. A partir de ahí todo cambia para estos dos tórtolos. Y también todo cambia porque Jessica escucha cantar a Christopher Wilde la canción Hero. O sea, cualquiera cae rendida con esa canción, pues chicos. Cuando Christopher va a dejar a su casa a Jessica, pues aparecen los paparaxis. Sí, esos que no tenían que ver a Christopher por ningún lado. Entonces, él le pide ayuda y se queda en su casa hasta que ellos se vayan. Al otro día, pues las hermanas van a la playa y no saben quién todavía no podía volver a su casa por culpa de los paparaxis. Pues Christopher, quien también está ahí y se encuentran. Desde ahí pasan muchas cosas súper random. Desde que cantan Something About The Sunshine. Sí, esa la cantan. Mientras van a pasear por todos Los Ángeles. Espera, espera, espera. No, ellos no la cantan. O sea, nosotros la cantamos mientras vemos todo lo que hacen en Los Ángeles. Y al final creo que cantan un poquito. Hasta caen en un charco súper feo y asesinan a la pobre Petunia que es el auto. Como todas las películas de amor, pues el chico frío y calculador como es Christopher, le muestra sus sentimientos a la pobre y tierna Jessica. Y obviamente le dice que no está contento con su vida y ella es la única que lo puede entender. O sea, sí. Yo puedo sufrir como ellos, no hay ningún problema. Entonces uno dirá, ya pues se van a hacer novios porque hacen una bonita pareja y los dos entienden. Pero no. A Christopher se le ocurre que Jessica, pues, no es la indicada ya que es una chica ordinaria. Sí, así le dijo. Y no quiere que la fotografíen con ella. Entonces la cosa se pone tensa, Jessica se pone a llorar y todo termina ahí. Todo lo que no había empezado se termina, imagínense. Pero para la mala suerte de Christopher, pues los paparazzi sí le sacan fotos. Y esas fotos obviamente las sacan en las noticias del día. Así que Jessica, cansada que la persigan por todos lados, pues sale a declarar y le da una lección a todos los presentes. Diciéndole que Christopher es una persona muy buena, pero no puede ser el mismo por culpa de la fama. Al final tuvo que decir que no lo conoce para que la deje en paz. Como Jessica ya estaba en su ciudad, todos los chicos de su escuela decían que estaba mintiendo acerca de Christopher y que ella nunca lo había conocido. Entonces su hermana, Sarah, que sabe toda la verdad, pues le invita al baile como para que se relaje y que se olvide del tema. Igual Jessica sigue siendo una mentirosa para los ojos de los demás. Mientras Jessica está en el baile, no saben quién se va a aparecer. Sí, por supuesto que sí. Christopher Wilde para cantarle una cancioncita frente a todo el mundo y quedar muy en claro que sí se conocen y muy bien. Obviamente le pide perdón y le dice que la ama. Y en el momento ese que todo el mundo estaba esperando el beso, pues no pasa chicos, no pasa. Porque la chica en realidad, la actriz tenía 16 años y él 21 y era ilegal. Así que Disney no lo iba a permitir, lo siento. Pero la cosa es que terminó en una historia de amor entre estos dos. Hace aquí el video de hoy y lo mismo que le pasó a Jessica le pasó a la verdadera actriz porque conseguió su superestrella que fue Harry. Imagínense, le pasó dos veces en la vida y a nosotros ninguna. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior de Vicky RP en mi toda la serie completita, así que vaya a verlo, vaya a verlo. Antes que nada, me lo vieron con mi polio de aislados, es porque voy a salir en una serie en Movistar Play. Y el trailer está en mi Instagram, así que los invito a todos aquí abajo a ir a mi Instagram y a darle like al trailer. Vayan pues. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para BFF de Kataka T por siempre. ¿Me saludas? Por supuesto, best friend. Otro saludo para Fernanda Mejía. Hola, soy nueva. ¿Será que me puedas olvidar o no sabes mi existencia? Ya lo sabemos no solamente yo, sino todos, imagínate. Un saludo también para Luana Noemí Rodríguez. Segunda, saludame, please. Ya le di like, ya me suscribí hace tiempo. Soy de Perú, yo también soy de Perú. Saludos. Otro saludo para Dayana-Arlen. ¿Me saludas? ¿Y por qué la carita? Hola. Otro saludo para Yaila Yael Tola Kispetefa, la más hermosa, linda. Y por último, un saludo para los juegos de Brian y Nico Cuarto. Gracias por estar siempre atentos a mis videos. No se olviden que tengo Instagram, también tengo TikTok y otro canal de YouTube. Donde cuento polémicas acerca de la farándula tiktokera y de las redes sociales. Vayan a verlo todo aquí abajo en la descripción. Conmigo será, hasta el próximo video. Les mando un besito. ¡Chau! ¡Chau!